Y voy a empezar con mala onda Voy a aprovechar toda esta gente para hacer una denuncia Pública Yo me hice humorista porque me robaban los temas Se cansaron de hacerse famosos robándome temas Y si no acabó una muestra, ¿se acuerdan de este? La llevé sin preguntarle ni su nombre Con mi brazo encadenado a su cintura ¿Se acuerdan de esa? El chaqueño para vecino, amor salvaje Con esa triunfó Me la choraron a mí El verdadero título es Andá, Salvate Y la letra dice así Lo llevé sin darme cuenta que era un hombre Con mi brazo encadenado a su cintura Para hacer la billetera era muy dura Y por no pecar de pavo me enganché Me agarró por el cogote en el oscuro No me dio ni tiempo pa' poner las manos Yo no pude contenerme, soy humano Y a sus más bajos instintos me entregué Andá, Salvate Era campeón de pesa, judo y de karate Yo que tenía todo un mundo por delante Ahora me encuentro destrozado el corazón Andá, Salvate Yo que creía que era un gaucho de los de antes Pero te juro que de ahora en adelante Le bordaré una margarita al bombachón